Para mí era muy importante retomar el asunto de los colectores, porque desgraciadamente, tú recordarás, yo tuve que salir del organismo el día 15 de octubre y ese día 15 de octubre todavía no quedaban al 100% terminados esos colectores, de tal suerte que mi preocupación era que al no haber pasado una tormenta importante, ya estando terminados, pues ¿qué podría suceder en este siguiente temporal de lluvias? Por eso es que retomamos ese punto, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué este señor sigue con sus temas colectores? Bueno, es que realmente nos quedó la espinita ahí de que cómo iban a funcionar. Y con las lluvias que tuvimos antier, estos días que han pasado, creo que ya pudimos corroborar al 100% el funcionamiento de estos colectores. ¿Qué hicimos? Bueno, pues en cuanto notábamos una lluvia, salíamos a recorrerlos, hubo quizás una lluvia ya importante antier que puso a prueba el sistema de colectores y nos dimos cuenta pues la capacidad que tienen para retener agua en la parte alta en Serafín Vázquez y la gran capacidad que tienen para que no fluya agua por Leona Vicario y Galeana, que al final de cuentas recordemos que todo eso era una cuenca que desembocaba precisamente en el punto de Galeana y Constitución, que era por donde se convertía ya en un río, en un caos. Entonces pues estamos muy contentos porque pudimos constatar el funcionamiento y pudimos darnos cuenta que hay más beneficios de los que nosotros mismos nos habíamos planteado. Nosotros originalmente pues el planteamiento era liberar a Leona Vicario y Galeana de ese gran problema porque ahí es donde se suscitaban mayores conflictos, arrastres de vehículos, choques luego generados por ese rastre, inundaciones, gente que perdió pues muchos enseres domésticos, camas, etcétera. Pero ahora nos damos cuenta que la gente que vive por Ogazón, la gente que vive por Matamoros, la gente que vive por Cisne, o sea, todos esos afluentes hoy día, bueno, siguen captando lluvia, pero en la parte de arriba lo que escurría de Serafín hacia abajo, pues ya no les llega a ellos. Entonces esto ya minora de manera importante también el flujo en todas esas calles y entonces, bueno, este espectro de beneficio se amplía a una zona mucho más amplia. Entonces pues estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y ojo, también había una espinita clavada ahí porque como no se pudieron probar, no hubo una tormenta y la nueva administración llegó diciendo que estaban mal hechos, que se habían realizado sin estudios previos, sin una planeación y que muy seguramente no iban a funcionar, pues también había esta idea de que, señores, claro que si hay un estudio, déjame comentarte que a mí me tocó personalmente estar en la oficina del presidente junto con el, en ese todavía momento no era director, pero el que iba a ser el director y que hoy está en funciones y entregarles un dossier de cerca de 25 centímetros de documentación en donde estaba el estudio hídrico de toda la cuenca topográfico para saber cómo se habían calculado los, los tamaños de las tuberías, todo el estudio que implicaba el racional de una obra como esta, ¿no? O sea, todo lo que lo que necesitas hacer técnicamente para sustentar una inversión tan importante como fue la que se hizo. Sin embargo, ellos perdieron ese, ese, ese estudio. Dicen que no existe y después dijeron pues que era mucho dinero el que se había gastado y después dijeron pues que estaba mal hecho y dijeron que no iba a funcionar y pues todo eso lo traíamos ahí atravesado, ¿no? Y ya sabes, pues pasó un año, bueno, no un año, pasaron meses para que llegara el temporal de lluvias y hoy, pues bendito sea Dios, el colector está funcionando y sobre todo la ciudadanía puede estar tranquila, ¿no? Los vecinos que nos externaron muchas veces que cuando empezaba a llover en las noches prendían alarmas porque sabían que podía haber una inundación, pues hoy nos, nos ven en la calle y nos dan las gracias y nos dicen gracias porque ya puedo dormir tranquilo, ¿no? Y entonces ahí es donde ya todo, todo el estrés y toda esta bronca y acuérdate que hubo amenazas de clausura, trifulca, todo lo que tú quieras queda a un lado porque al final de cuentas la ciudadanía quedó beneficiada con este proyecto. Sí, mira, yo estoy seguro que, acuérdate que el titán que se hundió, ¿no? Este, vendrá un huracán que pondrá prueba la capacidad al 100% de esos colectores, pero yo estoy seguro de algo, no dudo que va a escurrir agua, bueno, escurre agua en cualquier calle de la ciudad. Lo que sí estoy seguro es que probablemente no vayamos a ver arrastre de vehículos, probablemente no vamos a tener inundaciones porque lo que va a pasar es que va a escurrir una creciente que no va a generar conflictos. Entonces, habrá un momento crítico que lo tendremos que esperar, pero estoy seguro que el 99% de las tormentas, esto se previo en un estudio que se calcula con la tormenta más grande de los últimos 20 años y de esta manera es que se calcularon diámetros de los tubos, etc. Entonces, espero que no nos caiga una de hace 40 años que no hayamos conocido, pero al final es una prueba superada y estamos muy contentos. Ojo, yo no solamente era el que daba la cara, pero pues el personal técnico, el ingeniero Manuel Michel, que se encargó de hacer el estudio con el departamento de en ese momento de obras públicas, el ingeniero Adolfo Hernández de estudios y proyectos de Zapasa, los constructores Miguel Sotelo, Manuel Mejía, Sergio Chávez, todos los que se involucraron en ese proyecto, sangre, sudor y lágrimas porque horarios extendidos, trabajar los domingos, lidiar con la lluvia, pruebas de compactación, que se contrató una empresa especial para que no hubiera fallas y lidiar con las pruebas de compactación porque llegaban y decían esta tierra no se puede trabajar, hay que esperar. Entonces, días perdidos para poder recuperar la humedad que requería la tierra para poder seguir trabajando. Todo eso es lo que derivó en un buen trabajo y ahora sí prueba superada, como tú dijiste. Sí, mira, cuando vimos esta lluvia fuerte antier, recorriendo las bocas de tormenta después de que terminó esta lluvia, nos dimos cuenta que estaban llenas de basura. Entonces, pues invito a algunos amigos a que hagamos un recorrido por, son 14 bocas de tormenta. Y yo les decía, si no están desasolvadas y si no las tenemos limpias, pues hay más riesgos de que puedan fallar. Entonces, hice una invitación, empezamos a temprana hora el día de ayer a hacer un recorrido para revisar el estado que guardaban las bocas de tormenta y para limpiar. Íbamos alrededor de 10 personas. Al final recuperamos casi entre 600 kilos aproximadamente de basura y de asolve en todas las bocas de tormenta. Pero curiosamente, cuando íbamos ya acercándonos a León a Vicario, de repente empezaron a llegar vehículos de movilidad, luego desapasa. De repente un vehículo, después dos, después tres, personal. Empecé a ver a los subdirectores que empezaron a circular por ahí. No sabíamos de qué se trataba el tema. Nosotros seguíamos trabajando. Llegó el director del organismo para ofrecernos apoyo, que si ocupábamos algo. Yo no entendía muy bien de qué se trataba ese operativo o lo que estaban haciendo ellos. Pero nos dimos cuenta que, como sabían el rumbo que llevábamos hacia las bocas de tormenta, íbamos a bajar por León a Vicario, pues ellos hicieron una avanzada y entonces empezaron a limpiar las bocas, las que iban a ser las finales para nosotros, la cual agradecemos mucho. Pues es un poco extraño ver a toda la plana mayor ahí del organismo, porque pues vamos, un operativo de ese tipo yo nunca lo había montado cuando fui director. Entonces dije, bueno, fue un operativo de alto nivel el que se armó. Pero me da gusto que un grupo de ciudadanos que nosotros no teníamos mala intención. Nosotros queríamos limpiar las bocas de tormenta. Pues de repente dos corporaciones ahí se estuvieron moviendo para para poder dar cuenta del trabajo que estábamos realizando y se sumaron a la causa. Entonces, pues para la próxima, pues yo creo que les aviso con tiempo para que nos ayuden desde el principio y así acabamos más pronto ya con el apoyo del ayuntamiento. Quiero decirte algo que es muy importante. Todas las bocas de tormenta y todos los canales que son pluviales no es responsabilidad de esa pasa su limpieza. A mí me da mucho gusto que ellos se sumen y que trabajen, pues. Pero todos los colectores pluviales y todas las bocas de tormenta según el reglamento orgánico del organismo de agua potable, la ley orgánica del gobierno municipal es un trabajo que tiene que realizar servicios públicos municipales en el caso de los colectores pluviales y en el caso de los canales. O sea, el canal, el canal hidrológico y todos esos canales es responsabilidad de obras públicas. Yo he estado observando que esa pasa ha estado interviniendo con su maquinaria y que bueno, pues al final la idea es hacer equipo y que que se sumen, pues como sea. O sea, pero orgánicamente la ley no los obliga. Entonces acá se me hizo un poco extraño de repente ver ese operativo en colectores pluviales de parte del organismo. Pero agradecemos ese ese apoyo. Qué bueno que todos se involucraron y al final se cumplió el cometido, que era lo más importante. Nos dimos cuenta de que pudimos dejar los todos las bocas de tormenta en muy buen estado. Y ahorita que acabo de pasar, tú sabes que llovió en la madrugada, etcétera, pues vuelves a ver basura. Entonces no está de más decirle a la ciudadanía la basura. Yo no le voy a echar la culpa al gobierno de la basura que 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 corre. O sea, esa es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos. Entonces, si de verdad queremos, inclusive, fíjate, la irresponsabilidad de tirar basura pudiera en un momento dado, en una contingencia de una gran tormenta, tapar una boca de tormenta y lograr entonces que el funcionamiento quede inhabilitado y entonces tengamos nuevamente un problema por exceso de basura. Entonces invitar a los ciudadanos que hagamos conciencia de que no tiremos basura en las calles, porque al final de cuentas llueve, corre, cae a las bocas de tormenta, las tapa y genera inoperatividad en ellas. ¡Gracias!